hola en este vídeo les voy a enseñar a hacer el bordado que utilicé en esta canastita de flores esta es la variante de la tetera tetera naranja del bordado que utilicé en la tetera naranja y pues a mí así me quedó está bonita y fácil de hacer, se ve complicada pero está bonita y se hace rápida espero que a ustedes les guste y vamos a ver el tutorial comenzamos en una base de relleno, yo utilizo hebra doble ahora en el segundo tono hebra doble voy a alzar dos hilos piso dos, piso dos, piso dos, piso ocho, alto ocho y piso dos es el paso número uno aquí voy a pasar otra vez por el mismo lado para comenzar el paso número dos en el paso número dos vamos a pisar dos hilos alzar dos pisar seis alzar seis hilos pisar dos alzo dos piso dos alzo dos alza dos piso seis alto seis piso dos y alto 2 y aquí como aquí alce 2 vuelvo a pisar 2 y a alzar 2 y a pisarse y se repite la secuencia en el paso número 3 voy a pisar 4 hilos alzar 2, piso 4, alzo 4 y acá piso 2 alzo 4 hilos, piso 4, alzo 2, piso 4 alto 4, piso 2 y alto 4 y se vuelve a repetir el piso 4, luego alto 2 y vuelvo a pisar 4 que es este después voy a alzar los 4, a pisar 2 y alzo 4 y así se vuelve a hacer en todo el diseño, a lo largo en el paso número 4 se van a pisar 6 hilos alzar 2 a pisar 2 después se alzan 2 hilos se pisan 2 y se alzan 6 se vuelve a repetir el piso 5 el piso 5 el piso 5 el piso 6 hilos alzar 2 y pisar 2 y se vuelve a repetir el de alzar 2 pisar 2 y alzar 6 y volvemos a repetir el donde pisamos 6 alzamos 2 y pisamos 2 y así se repite el otro paso de alzar 2 pisar 2 y alzar 6 y así en todo el diseño ya sea grande o chiquito en el paso número 5 aquí se van a pisar 8 hilos alzar 2 pisar 2 y alzar 8 después aquí vuelvo a repetir el pisar 8 alzar 2 alzar 2 pisar 2 alzar 8 y voy a volver a repetir pisando 8 alto 2 piso 2 alto 8 así hasta llegar al diseño ya depende si sea grande tu diseño o chiquito vamos a seguir la misma secuencia aquí en el paso número 6 va a ser la separación para alternar los motivos que es alzando 8 hilos pisando 2 alzando 2 piso 8 alto 8 piso 2 alto 2 y piso 8 y así terminando acá se vuelven a alzar 8 pisar 2 alzar 2 y pisar 8 y volvamos a repetir este paso este paso después este paso y así siguiendo la secuencia o apúntenlo como yo mis pasos los apunto así acá vamos en el paso 6 aquí alto 8 piso 2 alto 2 piso 8 ahora repito a este alzar 8 y pisar 2 después alto 2 piso 8 y vuelvo a repetir estos dos pasos después estos dos pasos así depende de mi de lo ancho que esté el diseño se vuelven a repetir en el paso número 7 voy a alzar 6 hilos a pisar 2 alzar 2 a pisar 2 a pisar 2 alto 2 piso 6 vuelvo a alzar 6 a pisar 2 alzar 2 alzar 2 piso 2 alto 2 y piso 6 hilos y aquí ya llegué en el paso número 7 y aquí ya pisé mis 6 hilos ahora voy a seguir la secuencia aquí ya pisé mis 6 hilos ahora voy a alzar 6 pisar 2 y alzar 2 y alzar 2 ya terminé este ahora voy a pisar 2 alzar 2 alzar 2 y pisar 6 ya terminando este vuelvo a repetir estos pasos después estos y así dependiendo de lo ancho de su diseño en el paso número 8 vuelvo a hacer alzar los 4 hilos y pisar 2 alzar 4 piso 4 alto 2 piso 4 vuelvo a alzar 4 a pisar 2 alzar 4 piso 4 alto 2 y piso 4 aquí ya pisé los 4 y sigo la secuencia que me queda acá ahora alto los 4 y piso 2 y alto 4 así en el paso número 9 se van a alzar 2 hilos a pisar 2 y alzar 6 se pisan 6 se alzan 2 se pisan 2 alto 2 piso 2 y alto 6 aquí ya va subiendo 1,2,3,4,5 aquí 1,2,3,4 piso 6 alto 2 y piso 2 aquí ya alternamos los cuadros o vamos alternando y se ve como un tache en el paso número 10 en el paso número 10 vamos a pisar 2 hilos alzar 8 a pisar 8 alzar 2 pisar 2 y alzar 8 piso 8 y alto 2 luego voy a volver a pisar 2 y alzar 8 luego pisar 8 alzar 2 y así se continúa y así esta se hace con solo 10 pasos después volvemos a empezar otra vez con otros otros 10 pasos después otros 10 pasos y acá ya terminé mis 10 pasos ahora para continuar al siguiente otros 10 pasos me voy a guiar por los primeros 5 pasos que es pisar 2 hilos y alzar 8 aquí piso 8 voy a volver a alzar mis 8 hilos y pisar 2 voy a alzar 2 y pisar 8 alzar 8 y pisar 2 aquí ya voy a volver a comenzar mis otros 10 pasos anote los pasos en un cuaderno para que se les haga más sencillo y así puedan terminar su diseño más rápido y ya nada más con estos 10 pasos les digo les vuelven a hacer otros 10 pasos y así como acá acá hice mis 10 pasos ya terminando mis 10 pasos me sigue solo con esto luego vuelvo a hacer mis 10 pasos luego otra vez mis 10 pasos y así acá nada más les mostré un cuadrito en el muestrario les enseñé solamente este cuadrito este de 4 1, 2, 3, 4 ahorita termino mi muestra para que vean que quedo igual terminé de hacer mi muestra y me quedo bueno para mi se ve bonita son como rombos cuadros alternados las invito a a realizar esta esta puntada nueva embordado fantástica en tus diseños se les va a ver bonito realízala es fácil no es complicado y yo la aplique pues en esta canasta en esta canasta se ve bonita también ustedes pueden hacerla en otros colores y realizarla para vestidos y todo tipo de diseño grande y pues espero que les guste este tutorial y esta puntada o bordado fantástica y pues gracias por visitar mi canal y por realizar mis puntadas o bordados conmigo conmigo